Si mi corazón no se viste solos porque no ha encontrado a su medio limón Lucha en los asaltos que manda la vida vive con cien gatos en un callejón Y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que es tan lento por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche me da una botella Si mi corazón sigue de calavera es porque aún no he aprendido a disimular Cada vez que ve pasando tus caderas se le caen las llaves al fondo del bar Y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche me da una botella Yo he plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días Y he soñado que dormía entre tus piernas Y he dejado el sueño patas arriba Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche Pegado a una botella, oh, sin ti Y cuanto más vacía, más alta es la verja que es alto pa' huir Pegado a una botella, oh, sin ti Y cuanto más vacía, más alta es la verja que es alto pa' huir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!